Y continuamos desde el Colegio de México donde estamos realizando parte de las entrevistas para este programa especial del InfoClaxo. Hace minutos estuvimos en la presentación de lo que fue la Biblioteca en Acceso Abierto Claxo Colmex, realmente central, con más de 700 volúmenes que se están publicando en ese espacio en acceso abierto. Y bueno, ustedes saben, tenemos columnistas y están en todos lados donde estemos y aparte estuvo recién en la presentación, en la inauguración de esta biblioteca. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, bienvenida al InfoClaxo. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, y como siempre un gusto saludar a todos y todas. Y que efectivamente desde aquí, desde el Colmex, una de las instituciones emblemáticas en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, una de las instituciones digamos que ha realizado contribuciones muy sustantivas para las ciencias sociales, siempre con un espíritu humanista, con un espíritu también de trabajar desde el pensamiento crítico. Con gran alegría porque como tú bien anunciabas, acabamos de presentar lo que es la nueva biblioteca Claxo Colmex, Colmex Claxo, que se suma a las otras 25 bibliotecas que ya tiene Claxo en alianza con sus centros miembros o con otras instituciones académicas y que pretenden poner a disposición de todos y de todas, sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de restricción, el conocimiento que se produce en instituciones como esta. Los libros, las revistas, las producciones académicas en general. En lo que es la política de Claxo, de defensa del acceso abierto desde siempre y que constituye además uno de los pilares fundamentales para el ejercicio de la ciencia abierta y para defender la accesibilidad al conocimiento, el conocimiento como bien público, el conocimiento para todos y para todas. Sin duda, poder contar desde hoy, porque salió además, está circulando ya como novedad editorial, algunas de las producciones del Colmex se seguirán sumando, hoy son 700, pero rápidamente se van a ir sumando más y más volúmenes a esta biblioteca. La historia asegura que quienes quieran conocer las grandes contribuciones que el Colegio de México ha hecho al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe puede también encontrarlas en Claxo. Y también creo que contribuye a convertir nuestra biblioteca y nuestra librería latinoamericana y caribeña, a seguir convirtiendo esta biblioteca y librería en el mayor repositorio de ciencias sociales y humanidades, no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista de lo cualitativo y del tipo de materiales que tenemos allí. Recordemos, para quienes nos están escuchando, que además este sitio de Claxo, este repositorio de materiales, tiene generalmente más de 2 millones y medio de descargas al año. Vaya forma entonces de democratizar el acceso al conocimiento. Y Karina, te consulto en este sentido porque vivimos un mundo muy complejo en el cual las noticias falsas, pero también determinados sectores de la política que construyen la negación del cambio climático, críticas e intentos de ahogamiento o asfixia de las situaciones relacionadas con las luchas de los feminismos y de desconsiderar esas cuestiones. ¿Cuál es la importancia entonces o cómo se enmarca la importancia de iniciativas que dan acceso abierto a materiales de estas características en este mundo tan complejo? Bueno, justamente es el papel del conocimiento en términos de su apropiación por la sociedad para que allí quienes quieran puedan buscar la información, información digamos que tiene una rigurosidad en su producción y que pretende entre otras cosas luchar contra las políticas de desinformación o de noticias falsas o de falsas informaciones que están circulando de manera lamentablemente bastante generalizada. Invitamos a todos y todas a que consulten nuestra biblioteca y librería latinoamericana y caribeña para encontrar allí y para discutir con esos materiales, pero primero conocerlos, la producción en el campo científico de las ciencias sociales y las humanidades. Sabemos que fueron jornadas muy cargadas con muchísimos encuentros, debates muy potentes en el marco también de las plataformas para el diálogo social y bueno, uno de ellos estuvo enmarcado en el foro, el foro realizado en las últimas dos jornadas entre el CEICH y el CENADE. ¿Cuál es un poco tu evaluación de esas dos jornadas y esos encuentros? Bueno, lo primero que debo decir es que regresamos a México y regresamos a la UNAM, en este caso al CEICH, a la Torre de Humanidades, donde estuvo en 2022 nuestra conferencia latinoamericana y caribeña y fue una gran emoción volver a estos espacios, ya sin toda la gente que estaba circulando y la infraestructura que habíamos montado para ello, pero efectivamente una gran emoción volver a ese mismo espacio. Como tú bien decías, estuvimos realizando un foro de dos de nuestras plataformas, la plataforma sobre migraciones y movilidad humana y la plataforma sobre ambiente y cambio climático. Dos días de intensas discusiones y sobre todo de intensas articulaciones entre quienes están trabajando en el ámbito académico en estos dos temas, quienes están en los movimientos y las organizaciones sociales y también muchos que están en el ámbito de la construcción o la ejecución de política pública. Sin duda son dos temas centrales para América Latina y el Caribe y particularmente para esta región, tanto en lo que refiere a las cuestiones ambientales y del cambio climático como a las migraciones y movilidad humana. Recordemos algunos de los infoclaxos especiales que hemos hecho sobre estos dos temas y particularmente en esta región de México y también en la de Centroamérica. Quiero allí destacar que fueron dos jornadas de intenso intercambio y discusión y la idea es, esta es la segunda, el segundo encuentro en torno a estos temas, el anterior había sido un año antes y seguimos acumulando en esta lógica de plataformas para promover el diálogo social. Karina, en ese sentido hablábamos con algunas investigadoras y era muy interesante ver esos cruces entre cambio climático y feminismos, pero sobre todo cómo las desigualdades de género están vistas inclusive en las cuestiones del cambio climático. Mujeres que son más impactadas en las tareas de cuidado por movilidad humana en algunos casos, cómo el entrecruzamiento temático es muy fuerte y cómo las desigualdades se sostienen en todos los terrenos. Bueno, es esa perspectiva que siempre planteamos interseccional, ¿verdad? Donde efectivamente las distintas dimensiones de la desigualdad se van articulando y en muchos casos potenciando. Y por supuesto siempre una de esas dimensiones es la dimensión de género. Por tanto, abordemos la temática ambiental o abordemos la temática de las migraciones y la movilidad humana, hay allí una dimensión en términos de desigualdades de género muy importante. Recordemos que hace poco también estuvimos conversando en lo que refiere específicamente a migraciones y movilidad humana sobre lo que llamamos las cadenas globales del cuidado, es decir, las mujeres migrantes que se trasladan geográficamente entre distintos continentes o dentro incluso de la propia América Latina para trabajar como cuidadoras en otros países y a su vez qué es lo que pasa con sus dependientes o sus situaciones de cuidado en sus países de orígenes. Y justamente sobre eso también, como la semana era poco intensa, tuvimos también la posibilidad de estar participando aquí en la sede del Colegio de México de un foro organizado conjuntamente entre la CEPAL, ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres de México sobre territorios del cuidado, donde abordamos muchas dimensiones, una de ellas esta que acabo de mencionar, también la dimensión ambiental y donde tuve ocasión de participar del conversatorio internacional sobre este tema, compartiendo reflexiones, experiencias y sobre todo pensando cuáles han sido los avances en términos conceptuales pero también en términos de la política pública en América Latina y el Caribe que quizás podemos destinar una próxima columna la semana que viene o la otra para colocar este tema que está en la agenda, que está en la agenda incluso del nuevo gobierno que va a asumir aquí en México el primero de octubre, como lo estuvo también en el caso de Ciudad de México ya en el gobierno que está finalizando y todos esos temas se estuvieron conversando aquí mismo, en esta sede del Colegio de México Karina, por último, tú has hablado del próximo gobierno, estamos en un marco inédito en una transición gubernamental muy fuerte y muy potente en el marco de la salida de un gobierno que a diferencia de lo que pasa con muchos gobiernos, sale con un nivel de popularidad realmente muy alto que se dice más del 70%, pero el marco de lo más inédito es la primera mujer presidenta de México parece hasta sorprendente decirlo, que sea inédito o algo así, pero realmente marca un hecho histórico Absolutamente, marca un hecho histórico porque es la primera mujer, como tú bien decías que va a asumir la presidencia de México, pero además por los niveles de votación con los que llega a la presidencia que son incluso superiores a su antecesor, el actual presidente de México y lo que abre un gran desafío, un desafío primero en términos de continuidad del ciclo no hay cambio de orientación política entre el gobierno actual y el siguiente lo que permitirá, ojalá, en muchos casos avanzar o profundizar las reformas que se están implementando en México Segundo, en términos de nuestra región, sin duda la continuidad de un gobierno de orientación progresista en México es una muy buena noticia para la región, incluso como contrabalance a otras noticias no tan buenas que tenemos en la región, como decimos siempre, el caso no único, pero quizás preocupante de la Argentina con lo que estamos viendo en el marco del gobierno de Miley en la Argentina Creo que son muy buenas noticias, en un mes y un día aproximadamente estará asumiendo la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y recordemos, ya que estamos aquí en México, que en esa sede tan querida de la UNAM tuvimos la oportunidad de que Claudia Sheinbaum estuviera en la apertura de nuestra novena conferencia bueno, dando un mensaje para todos y todas y siendo quizás aclamada allí por primera vez como presidenta por parte de quienes asistían a la inauguración de la conferencia de Claxo Clarísimo Karina, te agradecemos muchísimo, sabemos que fueron días de una agenda muy intensa pero seguramente enormemente fructífera, entiendo que la próxima nos encontramos en Buenos Aires seguramente o en Montevideo o en algún lugar ahí Sí, seguro en el sur, probablemente en Buenos Aires, sí, exactamente Muchísimas gracias y lo mejor para todas estas jornadas No, gracias a ti, un saludo para todos y todas y será hasta la próxima semana Nosotros continuamos en este Info Claxo especial desde Ciudad de México